¡Hola! ¡Muy buenas a todos! Estamos hoy en un nuevo vídeo en Sonic Boom, el ascenso de Lyric, en Wii U. Vamos a continuar hoy donde lo dejamos en el anterior episodio, que era, haciendo un rápido resumen, que habíamos vuelto del pasado con Sonic Tales, para conseguir el mapa donde tiene Lyric los cristales. Bueno, donde los tiene no, en verdad él los tiene que conseguir también, están escondidos por los ancianos. Y el siguiente pone que está en la fosa, que tenemos que encontrar en principio, igual con el mapa. Vale. Nosotros hemos hecho respawn donde pone P1, está ahí al lado del puente. Tenemos que ir hacia la derecha, del todo. Por ahí, ¿no? Creo que aquí no es. Tenemos que ir... Pues sí, él aquí. Lo he ido a mirar por si acaso. Pues nada, vamos hacia la fosa. El nombre... Es un poco tenebroso. En fin, espero que no lo sea tanto el nivel. El último del pasado, con la... Con la fábrica tecnológica, molaba un montón. Vale, es por aquí. La verdad que el mundo mola un montón. Eh, vosotros... ¿Podríais echarle una mano a este lobo de mar? Parece que hay que hacerlo obligatorio, así que vamos a ello. Yo no es que pueda venderos uno, pero lo que sí puedo es proponeros un trato. Este barco no funciona. Necesita piezas, y por aquí hay un montón de piezas de repuesto. Si me ayudáis a conseguirlas, os dejo que uséis mi barco. Trato hecho. Bueno, qué remedio. Es lo único que podemos hacer para... Seguir adelante. Vale, pone que hay piezas... Ahí arriba. Igual con Tails se puede llegar. Pone que hay una aquí. Esto parece con Knuckles. Vamos primero con Tails. Bueno, hay un... En verdad hay para colgarse. No hace falta Tails. Es más fácil poderse con Tails, pero bueno. Vale, creo que la pieza está por ahí. Vamos a coger a Sonic. Que para las batallas con su... Spin Dars, el ataque de teledirigido, va muy bien. Y sobre todo cuando hace el remate este, que... Hace muchísimo daño. Vale, parece que ya está. En la pieza... Vale, es esta de aquí. Parece que te la dan cuando matas a todos. Pues vamos a ir para arriba, hacia la zona donde estamos. Vale, he caído... En un bug, parece ser. Voy a pasar de las serpientes. No me van a dar nada. Vale, había que acercarse a la piedra esta. Para que aparecieran los enemigos. Y creo que... Solo queda este. Perfecto. Vale, nos marca los sitios, aunque hayamos estado. Pero bueno, me queda aquella de ahí. Vamos a escalar con Knuckles, aquí. Y así cogemos el cofre que hay aquí arriba. Ya que lo hemos visto. No me mola mucho que no planee. Que era lo... Como su habilidad especial de siempre. Y en este juego... Es tonto. Le cuesta un montón moverse. Tampoco pega muy fuerte. Es que Knuckles, tío... Todos son desventajas en este juego. Vale, vamos a ir para allá. Y con los lanzadores llegamos a... A la zona. Vamos a coger a Sonic, mejor. Si me dejan un poco... Respirar, al menos. Que se han cebado todos conmigo. Amy está mirando. Vale, creo que no quedan muchos. Jo, tendría que haber cogido el cofre antes que la pieza. Pero me ha hecho respawn en la cara. En fin. Creo que tampoco sirve de mucho los cofres, digamos. Justo tiene para ir los cuatro. Qué casualidad. Barco arreglado y navegando como la seda. Este debería ser un viaje tranquilo y placentero. Muy bien. No hacía falta repetirlo. Pero el hombre... Se siente solo. Vamos allá con el barco. Que es un nuevo vehículo, realmente. Así que vamos a ver cómo se conduce. Vale, tranquilo. Que no cunda el pánico. Es solo agua. Esto es impresionante. A Sonic que le tiene miedo al agua. Que no sabe nadar. Esto está tan tranquilo. Ya sabemos a dónde ir. Knuckles conduciendo. Sí, no puedo cambiar. Es Knuckles el que va en el centro. Y puedo cambiar los diferentes efectos. Me están gustando estas bombas de fusión. Vale. Disparo así. Puedo hacer hueco. A ver cómo puedo cambiar. Es difícil, eh, la verdad. Lo suyo sería coger a Tails por eso. Pero con Tails no puedo parar los misiles. Cada uno tiene como su ventaja. Vale. Ya están todos. Vamos a continuar. Vamos a coger a Tails. Tails realmente es bastante útil. Su ataque. No sé si puedo expiarle el tranquillo también. Estoy a disparar con el botón R. No sé a quién se le ocurrió eso. Vale, perfecto. Quedan 22 rings. 31 ahora con esos dos enemigos muertos. Maldito Eggman, tío. No hacía falta que apareciera. Vale, me he quedado con dos rings. Y creo que no me están dando rings, así que cuidado. Vale, perfecto. Bueno, podemos continuar. Espero que no quede mucho. Bueno, hay minas ahí delante. Ah, estoy a cero. No sé cómo me he salvado por eso. Vale. 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 Creo que me los he encargado a todos. Me ha quedado ese. Vale, perfecto. Venga, más minas. Nada mal hundido. Nada mal hundido. No sé si habría punto de control en el mismo sitio, creo. Vale, aquí habían rings. Y... Ahora aparecen, vale. Vale. Parece que como... Que no me había detectado que había entrado. Espero que no quede mucho para llegar a la fosa. Porque esto está siendo horrible. Aparte que el control... Joder. No sé si va lagueado, pero es lento de narices. Vale. Lo conseguimos. Uno más. Joder. Maldito es. Maldito es. Maldito es. No hace falta que lo repita. No hace falta que lo repita. No. Bueno, a ver si le da a esto. Vale. Yigman ha dicho que se larga. Vale. Ya son todos. Ocho rings. Vale. Golpeado, ¿no? Digo. Espera. No, no. No, 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 no. ¡No! Disculpe, su reptilencia. Traigo buenas noticias y otras malas. No veo que traigas ningún mapa. Ahora que ya sabes cuáles son las malas noticias, las buenas noticias son que he matado a nuestro mortal enemigo, Sonic, y sus estúpidos amigos. Sabía que fracasarías. No importa. Mis gusanos taladradores están buscando cristales. Pronto tendremos el primero. Gusanos taladradores. Bueno, se supone que nos hemos caído por la cascada. Yigman se ha puesto a gritar que... No en vez de felicidad. Como si que se matase Sonic no es lo que quisiera, Eggman. Pero bueno, oye. Para ver si salta. Yo quería un cofre o algo parecido, pero bueno, oye. Parece que solo hay... Rings. Pues vamos a continuar. Por el camino. Camino este mola un montón. Oh, la mayoría de caminos son una pasada en este juego. Sin ninguna duda. Vamos, Blacker. Rápido. Bueno, nos cogemos ahí. Bueno. No ha querido saltar. Ahora hay que hacer... Dos veces la... Vale, vale. No se puede tirar hacia delante. Y creo que continúa el camino, ¿no? A once. Pasamos por los rings. Vamos para arriba. Ángel Isla no se refiere. Vaya tela. Vale, volvemos al camino principal. Una corona. Y llegamos al... Supongo que esto es la fosa, entonces. ¿Cómo le llaman? Parece un bosque selvático, más bien. Pero bueno. A ver dónde está el cristal por aquí. Ha sido increíble. ¿Nos has visto en acción? Chicos, muchas gracias por todo vuestro apoyo. ¿Qué? Todos hemos contribuido. Claro. Solo digo que seguramente yo contribuí más. Increíble. Sí que lo estuve. Gracias. Vaya tela. Mira, un cofre ahí detrás. Mío escondido. Backrowers de Lyric. Parece que ya han llegado antes. ¿Qué es todo esto? Tails y yo por la izquierda. Subimos por la cresta. Se bajan Tails. ¿Es que podrás seguirme el ritmo? Llevo haciéndolo todo el día. Si no puedes seguir el ritmo, ve con ellos. Un día de estos te voy a dejar KO. En serio. Vaya. Está claro que ya no estamos en la playa. Vale. Vale. Cofre. Y ahora que continúa por ahí. ¿Estás listo para esto? Te quería preguntar si... ¿Estás listo? Vale. Nos cierra la puerta ese robot. Y aparece el matador. ¡Odio las serpientes! A mí las serpientes... Como que es lo más fácil de matar. Vale. Si la quieres matar, Nathens. Venga. Venga. A ver como la abrimos. No podremos moverlo solos. Usemos el rayo energético e intentemos posicionarlo. Vale. Tenemos la vagoneta con un lanzador. Con el botón verde me supongo que lo acercaremos allí. A ver si le doy. Mejor con una patada. Y a matar a todos estos. ¿Qué es todo esto? Sea lo que sea. Está oxidado y ya no funciona. Eso lo dices siempre. Nah. Echemos un vistazo. Vale. Cuidado con las minas. Que me acabo de fijar. Que aún explotan. Esto pone que son... Ah. Es una varita de ataque. ¡Puños peludos! Pero no puedo saltar con ella. Bueno, pues nada. Tendremos que ir por aquí. Mira, un cofre. No, por ahí parece que no. Esto será para abrir la puerta. Sí. Vale, tenemos la vagoneta. Que puede continuar hacia delante. La corona esa. No sé cómo se podría pillar. Bueno, y esto aún menos, la verdad. Meterse ahí en medio debe ser un suicidio. Me alegro de haber venido por aquí. Es impresionante. Parece que se lo están pasando bien. Subcamino parece mejor. Vale. Lanzador. Vamos a ver si hay algo aquí. Sí, mira. Un camino. Esto se puede romper. Y esto también, me supongo. Vale. Y se rompe el... El fuego ese. Se apaga, mejor dicho. Porque romperse lo veo difícil. Y cogemos cofre y corona. Vale. Pues ahora tendría que continuar por ahí, seguramente. Pillamos el tubo. Y acabamos delante. Ahora puede continuar la vagoneta. Me supongo que si le echamos el lazo a aquello. Vale, perfecto. Y antes de golpearla, cogemos esto. Igual por cada camino puede que haya... O sea, por ejemplo, si voy con Nagel se abría otra corona y cofre. Pero... Lo usarán como chatarra. Vale. Pero si cobra vida y empieza a pitar y nos ataca. Acuérdate de que te lo advertí. Confía en mí. Eso no ocurrirá. La verdad. No mejora de cerca. Mira, pedazo... Roboto hay ahí enterrado. Vamos a aplastar metano. ¡Boom! ¡Ese es Sonic! ¡Ha sido increíble, amigo! Por su Master Lackers. ¡Adelante! ¿Vas a ponerlo en marcha? Espero que funcione. Y que el resultado nos traiga algo bueno. Como un pastel. ¿Qué has hecho? ¿Querrás decir qué hemos hecho? No ataca. Mejor. Lo retiro. Parece como que está excavando un túnel. ¡No! 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 A ver si mato sobre todo al metralletas este. Vale, habrá que tirarle estos robots al bicho ese. No sé cuántos, pero vamos a continuar hasta que para. Vale, ya está. Y se ha apagado. Perfecto. ¿Quién ha sido la estrella? Este señor. Antes dijiste, hemos. No digas que no. Tienes demasiado pelo en las orejas. Pero lo dijiste. Estoy orgulloso de ti. Es lo que un buen compañero de equipo diría. Vale, vamos a entrar. A ver qué hay aquí abajo. Me pisa la cara. Vale. Les puedo quitar el escudo con la. Ya, sí que les puedo dar. Me supongo que he quedado el otro aún. Joder. ¿Cuánto ha aguantado ese? Uy. Temblor. Más robots. Estos son duros, la verdad. Por supuesto, lakers. Vale, queda solo este. Así muere ya. Está ospedando una paliza entre los dos. Perfecto. Y ahí entra. Esto no pinta bien. ¿Has visto esos? Claro que sí. Ojalá no lo hubiera visto, pero lo he hecho. Propongo evitar ir hacia donde vaya la cosa esa. ¿Tienes miedo? No. ¿Por qué? ¿Tú sí? Es un callejón sin salida. Vaya dos. ¿Es que no suele ser así? ¿Estás bien? Vale, pues necesitaremos la... ...excavadora seguramente. Que estará por aquí. Sí, pone por ahí. Aunque con el agua no veo nada. Bueno, lo vamos a dejar por aquí porque ya llevo bastante trozo hoy hecho. Espero que os haya gustado el vídeo. Ya sabéis que podéis dejar like si era así. Suscribiros al canal si aún no estáis. Para no perder los próximos episodios cuando os suba. Y hasta la próxima.